No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No quiero ni siquiera pensar que te puedes marchar porque me da miedo Admito que no puedo vivir si te alejas de mi, hoy te lo confieso Yo se que te he faltado mi amor, reconozco mi error Pero estoy dispuesto a enmendar mis errores de ayer porque no voy a perder lo mejor que tengo No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejarte ir y a toda cosa yo voy a impedirlo He decidido quedarme contigo, tu amor me pertenece a mi Aún nos falta mucho que hacer y he podido comprender que este es el momento De volver a ganarme tu amor y curar el dolor para empezar de nuevo Yo se que te he faltado mi amor, reconozco mi error Pero estoy dispuesto a enmendar mis errores de ayer porque no voy a perder lo mejor que tengo No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejarte ir y a toda cosa yo voy a impedirlo He decidido quedarme contigo, tu amor me pertenece a mi No voy a dejarte ir No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejarte ir y a toda cosa yo voy a impedirlo He decidido quedarme contigo, tu amor me pertenece a mi Y ya verás amor que no te dejo ir Mamita linda yo no puedo dejarte ir Que no, 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 que no, 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 no Y ya verás amor que no te dejo ir No soy tan tonto para renunciar a tu cariño tan puro, sincero, querida Y ya verás amor que no te dejo ir Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que no te dejo ir Que yo no te permito que te me marches Que no te dejo ir No te animes a probar con otro mujer Amor que no te dejo ir Porque si no me vas a conocer Y no respondo de mi, de mi, de mi, de mi Amor Yo no te dejo ir